Héctor Gil, saludos, saludos a nuestro público y como le fue de fiestas decembrinas, aquí un balance de algunas corporaciones. Al dar a conocer el balance de los operativos implementados por la celebración de la Nochebuena y Navidad, el Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Juan Ramón Alfaro Gagiola, aseguró se registraron pocos accidentes viales en diferentes puntos de la ciudad, en tanto que los servicios de emergencia recibieron nueve denuncias por detonaciones de pirotecnia y la detención de una persona por portación de armas de fuego. Gracias, tuvimos tres hechos de tránsito, tuvimos un detenido también que ahí le hizo unos daños al venadito que tenemos ahí en la UAS, tenemos un detenido por robo a casa habitación, tenemos antecedentes de un reporte que hubo una riña, creo una leve lesión de una persona, pero también tenemos detenida la persona también. Tuvimos más que nueve reportes de disparos de armas de fuego, acudimos al lugar, no eran verídicos. Lo cierto es que los accidentes viales estuvieron al por mayor, según los videos hechos por personas con sus teléfonos móviles y subidos a las redes sociales. De hecho, para la comandancia de bomberos Mazatlán se han encendido los focos rojos de alerta debido a que en el mes de diciembre específicamente se han incrementado los accidentes viales. Edgar Peinado invitó a los conductores de vehículos a tener cuidado al momento de conducir por las calles del puerto de Mazatlán. Si hubo dos incendios de casa habitación que se atendieron oportunamente y se logró disminuir la expansión de estos incendios y que causaran más daños materiales, lo que sí es una alerta para nosotros durante el mes de diciembre. Este mes de diciembre se ha caracterizado por el incremento de los accidentes automovilísticos de gran impacto, que es donde nosotros actuamos, buscaduras, choques comprensados, entre otros. Entre los accidentes destacan el de dos niñas que fueron atropelladas mientras usaban sus bicicletas la mañana del 25. Y la fiesta aún no termina. Regresamos al estudio. Buenas noches.